Cada vez es más habitual que en la ciudad autónoma de Buenos Aires haya muchísimos perros por la calle. Los porteños se han acostumbrado a tener mascotas, algo que no debería preocuparnos si no fuera por imágenes como esta. En la calle, en los colectivos y hasta en los restaurantes, los perros son cada vez más habituales en el día a día porteño y su número no para de aumentar en la ciudad. Entonces, ¿será culpa de que hay demasiados? Los números indican que no, al menos no más que en otras ciudades del mundo. Madrid o Santiago de Chile tienen un índice mayor de mascotas, pero sus ciudades están más limpias. La conciencia con la limpieza de las calles en otros lugares es mayor. Un pueblo de Madrid llamado Brunete se dedicó a vigilar a los dueños que no recogían los excrementos de sus mascotas, para luego recogerlas e ir a entregárselas a su domicilio. El índice de excrementos en la calle descendió un 70%. ¿Debería ser Buenos Aires igual? Un simple gesto como este, y la conciencia colectiva de todos los dueños, hará que Buenos Aires sea una ciudad más limpia y más adecuada para pasear. Con José Mateo para Pósperiodista. Solo queda una vela, encendida en medio de la tarta, y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos. ¡Gracias! ¡Gracias!